Muchas gracias, muy buenas noches a todos, gracias, gracias, gracias por tanto, gracias por haber estado todo el día trabajando colegio a colegio, gracias a todas las personas que habéis hecho posible que este proceso se haya celebrado con garantías y sobre todo con una gran participación. Gracias a todos, de verdad, por tanto cariño. Enhorabuena, alcalde, presidente, enhorabuena a todos. El impresionante resultado de mayo del 2021 no solo se ha repetido, sino que ha ido a más y eso significa que se ha asentado este voto, que no hemos defraudado y que este gran camino se ha ensanchado para que podamos gobernar para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de los españoles. Y lo más importante, por hacerlo en libertad. Y algo muy importante es que todos aquellos que celebramos la vida, la alegría, la bravura y que, por tanto, disfrutamos en positivo de la política, hemos disfrutado de esta campaña con muchas ganas. Nosotros sí, con principios, con valores y con gracia, disfrutando, celebrando. Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para toda España. España, efectivamente, lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Qué orgullo, no cabe más satisfacción que todo ello. Y empieza un nuevo momento para defender unos grandes servicios públicos, pero sobre todo defender este modo de ver la vida que nos hemos dado, ese modo de ver la vida generoso y liberal y que intentan cambiar por la puerta de atrás a manos de unas minorías a las que nadie les ha dado la confianza para todo ello. La próxima vez que quieran transformar España, que lo pongan en un programa electoral. La próxima vez que quieran gobernar con quienes no dormirían y cambiarían el colchón, que primero lo digan a las bravas y que luego diga España si esto es lo que quieren. Así que, querido presidente, es tu momento, vienen unos meses decisivos para España, el resultado de hoy es incuestionable. Y sobre todo demuestra que los ciudadanos, de lado a lado, queremos seguir unidos en torno a este gran país, a esta gran nación, una de las más importantes del mundo. Y de lado a lado no queremos otra cosa que seguir caminando juntos. Así que, querido presidente, aquí tienes este Madrid bravo, lleno de vida, lleno de alegría. Y sobre todo, aquí tienes a la España de siempre con más ganas que nunca. ¡Viva Madrid y viva España! ¡Viva Madrid y viva España!